Mendoza recibió a 130 estudiantes de cocina y pastelería que compitieron en un concurso de gastronomía organizado por el IGI, Instituto Gastronómico Internacional, del que participaron representantes de distintos lugares de la Argentina y Sudamérica y del que tuvimos el honor de ser parte del jurado, junto a la pastelera Isabel Bermal, Canal Gourmet, o el chef Lucas Bustos, y en el que Pasión por el Vino fue uno de los sponsors del evento. Bueno, mi nombre es Gabriel Trecarichi y pertenezco a la empresa IGI, Instituto Gastronómico Internacional. Estamos en la ciudad de Mendoza, celebrando un evento que hacemos todos los años, que es la quinceava edición, y esta vez nos tocó Mendoza. IGI está en siete países de Latinoamérica, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Argentina, obviamente. Este proyecto nació en Argentina. Tenemos más de 135 sucursales y un promedio de 200 alumnos por sucursal. O sea que la cantidad de alumnos y egresados anualmente es realmente importante. Este concurso inicia en cada una de sus sucursales. Un concurso interno donde salen dos ganadores, uno por categoría pastelería y otro por gastronomía. Estos dos ganadores viajan, viajaron acá a Mendoza. Elegimos Mendoza y elegimos ensamblar el concurso con lo que es emblemático de Mendoza, que es el vino. Los chicos usaron los platos y tuvieron que elegir un vino para poder acompañarlos y de ahí salió la puntuación. Y en Argentina tenemos casi 80 sucursales, donde más sedes tenemos. Porque la empresa nació hace ya 15 años en Argentina, desde Buenos Aires. Y nos fuimos expandiendo a Argentina, después fuimos creciendo hacia el exterior, hacia Latinoamérica. Se hace un concurso interno, hay dos ganadores. Esos dos ganadores, la sucursal le paga la estadía y el viaje y los gastos para que puedan llegar hasta acá a Mendoza en esta ocasión y poder participar. Y antes de viajar lleva todo un proceso de entrenamiento. Entrenamiento en una sucursal, de practicar el plato, de buscar las formas y características que lo mejoren para poder ganar. Porque todos quieren ganar y todos se sienten ganadores en realidad. La gastronomía, la verdad que sí, se ha profesionalizado. Nuestros cursos tienen una particularidad que, durante dos años, le damos la posibilidad al alumno de que haga un curso intensivo de cinco horas semanales. Eso le da la posibilidad al alumno de poder estudiar, trabajar o lo que tenga necesidad de hacer. Y a veces la gente piensa que por cinco horas semanales, con respecto a otras universidades que cursan 20 horas semanales, la diferencia es que en nuestras escuelas el alumno empieza a estudiar y empieza a cocinar desde el primer día. Y vamos a lo básico para que el alumno, desde el primer día, sepa entrar a una cocina, aprenda las técnicas de cocina y pueda tener la salida laboral que necesita. Bueno, Lucas Bustos es emblemático acá en Mendoza. Hemos encontrado con un chef de renombre, reconocido, junto a Isabel Bermal, que pertenece al canal Gourmet. Esa es pastelera. Dieron una clase abierta para los 250 alumnos que viajaron acá a Mendoza a participar. Entonces, desamblamos la gastronomía con el vino y decidimos convocar a gente del medio, que realmente es reconocida y se dedica a este rubro de la gastronomía y al vino, para que forme parte del jurado, ¿no? Que fue Federico Lancia y Oscar Pinco. Ellos dos son gente del medio, periodistas que participaron del jurado. La gente de Paseo del Vino se brindó 10 puntos con nosotros y agradecimientos para ellos, ¿no? Bueno, nosotros estamos en Mendoza, aparte de las 130 sucursales que tenemos, estamos en Mendoza, en la calle La Cera, 55, y los invitamos a todos a que se acerquen, conozcan nuestros cursos, nuestras carreras. Tenemos carreras profesionales, carreras para jovistas, cursos cortos. La verdad es que es muy interesante la propuesta. Salud. Llegamos al final de nuestro programa, por eso, para apreciando al escritor uruguayo Mario Benedetti, empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses. Por eso vuelvo. Hasta la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino. Gracias. Gracias.